Tras los mensajes del crimen organizado encontrados junto con los nueve ejecutados el fin de semana en Toluca, dirigidos al gobernador Eruviel Ávila Villegas, en los que aseguran que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibe dinero del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, Salvador Nemes Astré, desmintió tales acusaciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, y lo digo fuerte y claro, no tiene compromiso ni pacto alguno contra células del crimen organizado. Apuntó que a partir del pasado viernes se han aumentado los patrullajes por las calles del Valle de Toluca, en el que participan cerca de 2.000 elementos. Mencionó que se conocen los nombres y apodos de quienes están involucrados en actos delictivos y trabajan en estrategias para lograr su captura. Nemes Astré aseguró que en lo que va de la administración se han detenido a 21.274 presuntos responsables, de los cuales destacan 729 aseguramientos de miembros de la delincuencia organizada. Vamos a continuar siendo implacables en ese sentido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha asegurado 1.544 armas de fuego y cerca de 28.000 cartuchos útiles, lo que equivale a un decomiso diario de 4 a 5 armas de fuego con un promedio de 85 cartuchos incautados. Tatiana Flores, Meganoticias.